¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Han quedado atrapados, ¿eh? Hola, ciudadanos de City Toy. Hoy voy al chosquero del City Toy para ver si hay mocos anco. Y también el Mikel está haciendo deberes en el colegio. Acompañadme. ¿Te voy? Acompañadme. Hola, señor Juan. Hola, joven Leo. ¿Dónde está Mikel, tu hermano? En el colegio, haciendo deberes. Muy bien, está en el colegio. Así me gusta, haciendo deberes. ¿Qué haces tú por aquí hoy? Pues hoy quiero Slime Anco. Muy bien, por supuesto. Aquí los tienes. Gracias. Muy bien, pues hoy os traemos el Maxi Slime Anco, que lo hemos comprado en un kiosco. En un kiosco como el del señor Juan, ¿eh? Mirad, son unos cubos con Slime. Y parece que hay Slime de diferentes colores. Muy chulos. Color verde, fluor. Bueno, tenemos aquí el póster con todos los colores. Vamos a verlo, ¿veis? Tenemos de color negro. Bueno, no lo tenemos hoy. Este nos falta. Hay de color negro, lila, azul claro, naranja, oro y fluor. También nos han dado una pegatina y creo que hay un librito. Un librito que nos explica un poco así, pues, cómo gastar algunas bromas y cosas así del Slime. ¿Veis? Una broma. Los diferentes colores, los seis. Y algún pasatiempos también. Vamos a empezar a abrir uno. Sí, yo. Primero el verde. El verde quieres abrir, ¿verdad? Sí. Ya tienes ganas, ¿eh? A mí hay ciudadanos. Primero lo voy a abrir yo. El verde. El verde. El verde. Que seguro que es muy chulo, ¿eh? ¿Puedes? Te ayudo un poquito. Sí. A ver, a ver. ¡Uy! Ya salió. Y hago una tapa. Y hago una tapa. Otra tapa. Otra tapa. ¡Uy! ¡Ha salido un moco! ¡Uy! Se ha roto. Mira. Espera, espera. Vamos a poner un plástico aquí debajo. Y así lo puedes volcar. Para no estropear el parque de Zititoy. ¡Uy, uy, uy! Que cae. ¡El moco! ¡El moco verde! ¡El moco verde! ¡El moco verde! ¡Uy! ¡Qué tato! Más viscoso, ¿eh? Tiene un tato húmedo. ¡Mirad, amigos! Una mano. ¡Uy! Si queda tu mano ahí. Es tu huella. Juego de la ropa. Uy, con esto podemos hacer la broma del moco, ¿eh? Sí. Simulas que estornuda y dices... ¡Achus! 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 ¿Vemos otro color? ¡Sí! A ver, vamos a ver si lo puedes guardar. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo guardamos otra vez en su bote. Ponemos la tapa del cubito. Y ya está. ¿Qué color quieres abrir ahora? Ahora vamos a abrir el naranja. ¿El naranja? Oro. Color metálico. ¿Lo abro? En la oscuridad no brilla, ¿eh? Por eso... Nosotros pensábamos que sí. Otra tapa. Otra... Otra tapa. ¡Ay! ¿Lo abrimos? ¡Vale! Aprieta fuerte ahí. ¡Ay! ¡Fuerte! ¡Ay! Nos hemos ido. ¡Mira qué color más chulo! ¡Color oro! A ver, pon la mano. ¡Que cae el moco! ¡Que que te cae el moco! ¡Toma! Un color oro muy chulo, ¿eh? Está muy conseguido este color. Ponme la mano. A ver si podemos. Porque tienes la mano muy chiquitita. Y hay mucho slime aquí, ¿eh? No te cabe todo. Hemos enterrado tu mano. En el slime. En el slime. ¡Qué chulo, eh! ¿Vamos a por otro color? ¡Sí! Venga, vamos a por otro color. Guardamos este en el bote... De Colacao. En el bote de Colacao. A ver que se escurre, ¿eh? Se escapa. ¡Cuidado que se escapa! ¡Ciérralo! Y el último color que tenemos hoy es... El azul clarito. También puede ser muy chulo. ¿Lo abro? ¡Sí! Vamos a ver. Así lo conseguimos. ¡Iremos con eso! ¡Ay! Mira el color azul. Ponme la mano. A ver si se ve el color azul. Mira, mira. Vamos a ver. ¡Que te cae el slime! ¡Mira que chulo! ¡Sí! ¡Qué color más bonito! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! ¡Se ha escapado de la ciudad! ¡Se ha escapado de la ciudad! ¡Qué color más bonito! ¡Oh! Es así... ¡Es el slime! ¡Muy traslúcido! ¡Muy traslúcido! ¡Muy traslúcido! ¡Sí! ¡Es chulo este color también! ¡Son unos colores muy bonitos! ¡Pero este creo que brilla! ¡No! ¡No brillan! ¡Son colores muy bonitos! ¡Pero no brillan en la oscuridad! ¡Lo metemos en el bote! ¡No! ¡Al bote de Kolakawa! ¡Vaya! ¡Qué es lo que quiero! ¡Pero no se me ocurre! ¡Qué podemos hacer! ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¡Mate ven! ¡Te tengo una sorpresa para ti! ¡Oh! ¡Voy para allá Leo! ¡Que es lo que quieres! ¡Hola Matri! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Toma! ¡Me ha caído un moco! ¡Pero repara! ¡Es muy travioso este moco! ¡Se va! ¡Vaya! ¡Me patina en las ruedas de atrás! ¡No puedo salir de aquí! ¡Socorro! ¡Estoy atrapado! ¡Viene el policía y también se para! ¡Ay! ¡Es chulo eh! ¡Sí! ¡Mate! ¡Te hemos pillado! ¡Estoy atrapado! ¡Vaya! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Esto se mueve! ¡Cuidado que viene un mutante malo! ¡No! ¡Soy un mutante malvado! ¡Estoy atrapado! ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Me he olvidado! ¡Ay! ¡Estoy atrapado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te hemos aplaudido! ¡Poco verde! ¡Ay! ¡Me han atrapado! ¡Socorro! Bueno, hemos atrapado al mutante, Leo Sí, porque si no destruye la ciudad Sí, iba a destruir City Toy Pero mira que bien se limpia, eh Sale bastante fácil Pero ten cuidado que va a salir Y va a destruir todo el City Toy Pues nada, lo dejamos aquí atrapado Ya no se escapa Ahí no puede hacer nada ¡Vale! ¿Bien? ¡Genial! ¡Muy bien! ¿Lo guardamos? ¡Sí! Al bote de Colacao Sí, como digo yo Cuidado que se escapa Estos Slimes son muy viscosos, eh Venga, ya lo tenemos guardado ¡Muy bien, ciudadanos! Bienvenidos a una nueva carrera en la pista V8 Vamos a ver una carrera entre McQueen y Cruz Muy bien, Cruz y McQueen a la línea de salida ¿Preparados? ¿Listos? Sí ¡Cuidado que cae Slime en la pista! ¡Ja! Cruz ha quedado atrapada en Slime ¡Ay! ¡No puede avanzar! Pero tiene mucha potencia ¡Y se va! ¡Mirad! ¡Y se fue! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Han quedado atrapados también, eh! ¡Sí! ¡Mate no se ha salvado! ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos! Un consejo Tener cuidado con las telas y las superficies porosas En superficies lisas no tendréis problema Pero el Slime en la tela, en la ropa, se engancha Y cuesta mucho de limpiar, eh Luego se seca y queda duro Tener cuidado ¡Muy bien, Leo! ¿Qué te ha parecido el Slime? A mí me ha gustado ¿Y a ti? A mí me ha encantado Es un tarro de Slime muy divertido Esto no lo harás en vuestra casa Porque no os mancháis todo Sí, os mancháis la ropa Pero bueno, no pasa nada Es un juguete súper divertido, eh Y si queréis ser ciudadanos de CityToy Es muy sencillito Solo tenéis que Suscribiros ¡Muy bien! Y si le dais a la campanita Recibiré su mensaje con cada nuevo vídeo ¡Muy bien! Gracias, Leo, por acompañarnos ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Un beso, un abrazo! ¡Adiós!